Primero, lo que voy a haceros es unas preguntas, por ejemplo, voy a desactivar los micrófonos para que haya una buena reunión y que sea fluida, para que nos escuchen los ruidos, ¿vale? Bueno, abriré yo los micrófonos de vez en cuando para que se expresen las personas y puedan participar en este club, entre todos y todas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar por la primera de la lista que está aquí, que es Andrea Oñate. Buenos días, buenas tardes a Andrea Oñate, ¿qué tal? Andrea, ¿se me escucha? Ah, sí, sí, no, que estaba el micrófono desactivado. Buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto verlos por aquí. ¿Qué tal lleváis el confinamiento por allí del coronavirus? Pues bien, bien, aquí, como estamos desde Colombia, digamos que aquí hemos estado las personas en confinamiento total hasta la fecha, pero yo estoy muy tranquila. Ahora vamos a dar el turno a Carlos Rodríguez. Hola, Carlos Rodríguez, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Carlos, ¿tenes activado el micrófono? ¿Cómo llevas el tema del coronavirus? Pues bien, ¿tú? Yo lo llevo bastante bien también. Ahora, Fundación Persona, hola Fundación Persona Zamora, ¿qué tal estáis? ¿Se me escucha? Sí, 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 se te oye. ¿Cómo lleva ese tema del coronavirus? ¿Cómo lleva ese tema del coronavirus? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y Porfirio, ¿cómo lo trabajo? ¡Bien! ¿Lo llevas bien? Sí. ¿Algo aburrido? Sí, ¿sí te editor un poco aburrido? ¿Cómo va aburrido? No, 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 ni, no, 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 ni. Bueno, vamos a empezar. Ahora voy a preguntar a María. Hola María, ¿qué tal lleváis el tema del coronavirus? María, ¿tienes el micrófono activado para hablar? ¿Cómo lleváis el tema? ¿La cámara se ve? ¿Se ve la cámara? No, no pasa nada si no tienes la cámara. ¿Cómo lleváis el coronavirus, María? Pero ha sido chungo, hemos pasado meses bastante chungo, la verdad. Pero bueno, ahora ya mejor, gracias a Dios. Ya parece que la cosa va mucho mejor. Sí. Bien, sí, ahora voy a dar el turno a María Eugenia. Hola María Eugenia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿de dónde eres María Eugenia? ¿Qué tal? Bien, ¿de dónde eres? ¿Qué tal lleváis el coronavirus? Ahí vamos, ahí vamos. Aquí hemos vivido varios caros. ¿Por aquí, claro? ¿Si oye de la voz? Sí. Vale, compañero. Pero no se oye más. Pero no se oye más. Sí, sí, no pasa nada. Buenas. ¿Quién eres? Nerea. Nerea, ¿de dónde eres? ¿Qué tal lleváis el asunto del coronavirus? Ah, bien, bien. Sí. Mira, lo llevo bien. Sí. Bien, ahora vamos a dar el turno a otra persona para que nos dé la opinión. Tutorial de Torpa. Volver botón. Toca dos veces para activar. Hola Gema. Y mantén pulsado el elemento. Hola Gema, ¿de dónde eres? Skype empresarial. ¿De dónde eres? Reproducción de vídeo. Toca dos veces para activar. ¿Qué dice eso? Archivar, a ver. Te han preguntado que ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? De las fuentes. De las fuentes, de la fundación de la Procor. Sí. ¿Cuántas personas sois? Aquí. Ahora solo está Gema. ¿Por qué estoy aquí yo? ¿Yo me llamo Gema? Sí, sí. ¿Qué tal lleváis? Yo vivo de las fuentes. Es un... Es un... Espera. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Procor. Y por eso... Pero ahora está en casa con mamá y con su hermana, ¿verdad? Y ahora sí, ya en casa. Hasta día uno, el martes ya voy para allá en mi casa. ¿Qué tal lleváis el tema del coronavirus? Sí, sí. ¿Cómo lo llevas? Bien, pero mareadísima. No le gusta estar aquí, ¿verdad? No, no me gustaría quedarme aquí. Vamos a dar el turno a otra persona para que se exprese. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el tema del coronavirus? Buenas tardes. Yo lo llevo bien, no me puedo quejar. Hago cosas y me detengo. ¿De dónde eres de Mérida? De Mérida, sí. Sí. De Mérida a Mérida. Sí, sí. Ahora vamos a dar el turno a Mónica Antequera. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el tema del coronavirus? Pues la llevo bien. Bien, vamos a dar el turno a Olga. Hola, Olga. ¿Qué tal? Olga, te he activado el micrófono. ¿Qué tal llevas el tema del coronavirus? Bien, bien. Hola, persona de apoyo. ¿De dónde eres? Tienes el micrófono activado. ¿Quién eres? Hola, Raquel. Soy Antonio. ¿De dónde eres? En la Puebla Llarga. ¿En la Puebla Llarga eres? Sí. ¿En qué parte está eso? ¿En qué provincia está? Valencia. Valencia. Bien. ¿Qué tal estás llevando la situación del coronavirus? Tanto bien. Ahora vamos a dar el turno a Raúl. Hola, Raúl. Hola, chicos. ¿Cómo llevas el asunto del coronavirus? Yo bien. Genial. Genial. Soy de... 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 Ahora vamos a dar el turno a Vero, Escudero. Hola, Vero, Escudero. ¿Qué tal llevamos el asunto del coronavirus? Esto, Vero. ¿Tenés activado el micrófono para poder hablar? Bueno, ahora lo que vamos a hacer ya es empezar ya a leer el tercer capítulo de La Principita. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo, os voy a compartir pantalla desde mi ordenador, desde mi escritorio, para que lo podáis leer el libro. Vamos a leer entre todos y todas juntas, un trozo de cada capítulo. Vamos a leer un párrafo cada uno. Y ese párrafo os lo voy a compartir desde mi pantalla de mi ordenador, para que lo podáis leer entre todos y todas juntos. ¿Vale? Vale. ¿Ves? Avisadme cuándo... 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 este... Ya... Ya cuando quieras. Espera, espera. Lo que vamos a leer es el tercer capítulo de La Principita. Ya, pero... Está en la página de la Biafranco. Sí, sí, párrafo. Con la voy a poner yo en el escritorio. ¿Quieres? Puedo cerrar todo e intentar lo que voy a meter. Hola, se escucha mucho eco. Hola, se escucha mucho eco. Hola, hola, Patricia, de Don Eres. Hola, Patricia, buenas... buenas tardes, de Don Eres. Y para subir el volumen, es que no se oye. Esa es la pregunta que es aquí. Para subir el volumen... Perdona. Se me escucha, Patricia. La estoy llamando. Es que... Perdonad. Es que se me escucha, Patricia. Subir el volumen en los vuestros micrófonos del ordenador, por favor. Antes se oía muy flojo. Sí. Y es que estaban los auriculares activados. Y es que estaban los auriculares activados o algo así. ¿No lo comen? Bueno, vamos a empezar a leer el tercer capítulo de La Principita. Os tengo aquí la compartida. Empezamos por Andrea Oñate. Sí. Hola, Guillermo. Hola. Perdona, desactivar los micrófonos, por favor. Perdona. Hola, Guillermo de Doneres. Yo, de Canillas. ¿De Madrid? Sí, de Madrid. Madrid de Canillas. Sí. Sí, bien. Lo que vamos a hacer es... Vamos a leer entre todos y todas juntas el tercer capítulo de La Principita. Lo que voy a hacer es activaros el micrófono a la gente que corresponda para que lea un trozo de un capítulo. Porque si no se va a oír muchísimo ruido con los micrófonos activados, ¿vale? Bien. Hola, Andrea. Por todo tuyo. Hola. Mira, dejaste de compartir la pantalla, pero yo tengo aquí el fragmento que me dio. Aquí lo tengo. Bueno, perfecto. Entonces, La Principita es charlatana y me contó muchas cosas aquella noche. Me contó que vive, que viene de un planeta muy pequeño, no muy lejos de la Tierra, pero está tan pequeño que casi no puede verse. Sí. Ahora les voy a dar el turno a Olga de Castilla-La Mancha, a Olga de Marriz. Adelante, Olga, continúa. ¿Se me escucha, Olga? Olga, se me escucha bien. Tienes que activar tu micrófono para poder hablar. ¿Lo tienes activado? Sí. Se comienza, continúa tú leyendo. Es un planeta bastante raro, no es redondo, tiene forma de pelota de rubi, y siempre es día. Este día. En una parte del planeta, siempre es de noche en la otra parte. Bien, ahora le toca el turno a Vero Escudero. Voy a desactivarte el micrófono para que se pueda mejor oírte. Vero Escudero, adelante. Os toca ahora a ti. ¿Se me escucha? Vero Escudero, te toca a ti, ahora. Estoy compartiendo pantalla con vosotros. Para que lo podáis leer. Un moderador desactivado. No se ve nada de pantalla. No se ve. Un moderador desactivó tu audio. No, no se ve la pantalla. No se ve. La tengo compartida. Yo no la veo. Antonio, tienes que subirla un poco, porque está solo sobre el texto de arriba. No se ve la pantalla. Así, así, gracias. Vero Escudero, ¿se ve bien ahora? No se ve nada. Sí, así sí. No la vemos. No. Estoy compartiendo, tengo la pantalla compartida. Dile que solo la veo. Yo no la veo, ¿eh? Sí, algo. Sí. No la podéis ver. Yo no. Sí. Yo la estoy viendo en otro móvil, porque en la mía no se ve. No tenéis ordenador para poder verla. Estoy en un móvil. Sí. ¿Se ve ahora? Sí, sí, sí se ve, sí. Sí, se ve. Se ve, Vero Escudero. Pues nosotros no lo vemos. No. Te vamos a dar el turno a otra persona. Tenemos el móvil con el texto. Pero bueno, tengo otro móvil con el texto. Sí. Se ve con el texto. ¿Ves el texto? ¿Ves el texto? A ver, nosotras en este móvil no vemos el texto en pantalla. Tenemos el texto en otro móvil para que lo pueda leer ahora cuando le corresponda. Pero en esta pantalla no vemos el texto. Y en el otro móvil, ¿podéis leer el texto? Sí, sí. Eso lo tengo puesto para que pueda seguir el texto. Sí. Es la parte que la tengo marcada en azul. Para que la pueda leer en el otro móvil. No, pero es que yo en el otro móvil no estoy por Skype. Yo lo tengo en el... Yo tengo el texto del... Tengo el texto en otro móvil, pero que no estoy en Skype. No. Que vamos, que no estamos... Que no estamos metidas en la reunión en el otro móvil. Sí, sí. No sé cómo explicarme. Estamos en el tercer capítulo. En el tercer párrafo. Estamos en el tercer párrafo del tercer capítulo. Sí, sí, sé por dónde va. No nos toca todavía a nosotras. Yo... Ella es María. Sí. Y no nos ha dicho nadie que nos toque aún. Sí. Hola María, os toca a vosotros si queréis leer. Ah, vale. Nos toca ahora, vale. Sí. Vale, pues entonces es a partir de... Y siempre es de noche en la otra parte, ¿no? Sí. Vale. ¿La principita? La principita vivía sola en su planeta. Cuando se sentía sola, se quedaba en la parte soleada para disfrutar del calor y la luz. Ahora les toca a... A ver... A Mario. Voy a activar el micrófono para que lo pueda... Para que pueda seguir leyendo. Hola Mario. ¿Podéis continuar vosotros? Mario, ¿se me escucha? ¿Qué? Dámelo. Dame esto que no... No, no escucha. Además tú nos estás... Un moderador desactivó tu audio. O sea que... Estás desactivada. Hola Mario, ¿se me escucha? Esto es un rollo patatero. Bien, aquí pone... Un moderador desactivó tu audio. ¿Qué hay todo? Perdonad, se me desactivó el micrófono vosotros. Que si no, se escucha bien la conversación. Hola Mario, ¿se me escucha? Mario. De Mérida, ¿se me escucha? No, entonces vamos a dar el turno. Hola Guillermo. ¿Se me escucha? No, no, no. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Hola Mario, ¿se me escucha? Hola Guillermo, ¿se me escucha? Se me escucha bien Guillermo. No, 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 no. Claro. Reunión Club de Lectura. Llamada en curso tres puntos. Antonio. Sí. Antonio. Sí. ¿Quién eres? Yo, Gema. Hola Gema, ¿se me escucha? Es que tengo que leer. Sí, te toca a ti leer. Sí. Sí, te toca, ahora. Sí. A ver, un día, un día, la princesita paseaba por su planeta y oyó una voz desconocida. ¿Qué le dijo? Guapa, tengo, te, ¿me traes agua? La princesita se alegró de encontrar a alguien. Alguien. ¿Por qué quería tener amigos? Se acercó y vio algo que parecía un planeta. Ahora le toca el turno a... Ahora le toca el turno a Fundación Persona Zamora. Ahora le toca el turno a Fundación Persona Zamora. Ahora le toca el turno a la princesita. Ahora le toca el turno a la princesita. Sí, ya estamos. Vale, es por cirio. Sí, me metió a mí. ¿Lo pones en la pantalla? Sí, ya lo tengo. La principita preguntó, principita, ¿qué planta eres? Planta, no me has oído, maja. Tengo sed. Principita, ¿qué planta eres? Planta, parece que no te das cuenta de que no puedo ir solo hasta el arroyo. Bien, ahora, Mónica, Antequera, te toca. Pues el arroyo está a un par de metros. Perdona, ¿quién me está leyendo? Metro. Sí, le toca, le toca a Mónica, Antequera. Ah, vale, vale. Sí, cómo sale el tema. Metro, ¿qué planta eres? Mira, bonita, y te lo explicó. Soy un castor. Soy la planeta más fuerte que existe. Tengo espinas que pinchan como cuchillos. No se usa escritorio de moto. Pero mis raíces todavía son... Antonio y la cosa. Se nos toca más. Se nos toca a mí. Eh, ¿empieza, Antequera? Sí, empieza tú, Mónica. Escritorio de motor. Toca dos veces para activar cámara de vista. Bueno. Eh, Mónica, te toca a ti. Ahora, comienza a leer. ¿Puedo avanzar a dónde? Vale. Pues el arroyo está a un par de metros. ¿Qué planta eres? Mira, bonita, te lo explico. Soy un castor. Soy la planta más fuerte que existe. Tengo espinas que pinchan como cuchillos. Pero mis raíces todavía son cosas. Y por eso me tienes que traer tú el agua. Ahora. Activación, desactivación de silencio. Ahora le toca a... Un moderador desactivó tu audio. Ahora le toca a... Ahora le toca a María Eugenia. No me llamo Eugenia. Yo me llamo Eugenia. No, ahora le toca a María Eugenia. ¡Ah, María Eugenia! Ahora le toca a María Eugenia leer. De Salamanca. María Eugenia, te toca a ti. Te activo el micrófono. Hola María Eugenia, te toca a ti ahora. María Eugenia, adelante. Un moderador desactivó tu audio. Reunión Club de Lectura, llamada en curso tres punto. ¿A la princesita? Reunión Club de Lectura, llamada en curso tres punto. A la princesita. Ay, ¿cómo es? Perdona, le toca a María Eugenia leer. Leer, de Salamanca. Hola María Eugenia, te toca a ti. ¿Me escuchas? Nerea, te toca a ti. Leer. No lo veo. No. ¿Cómo lo veo? La princesita. Es de bien ayudar a alguien que tiene sed. Perdona, no te toca. Perdona, Gemma. A ver. Desactiva. ¿Cómo lo hago? Que estoy con la tablet. ¿Cómo lo hago? Tengo compartida la pantalla desde mi ordenador. Nerea. ¿Se ve Nerea? Ah, de arriba. Sí. La cosa azul. Sí. Un, un marado de, 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 sepa que, de, re, 6, Chris, de, ves tu audio. Esa es la principita. No lo veo. Es donde lo tengo, es donde lo tengo en el azul. estoy compartiendo pantalla lo que tienes lo que tiene es un radiado en azul en los móviles no se ve esa pantalla y la tarde tampoco no 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 pero pero en esto no se ve no 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 y él y él la tarde tampoco se tiene que tener que disponer uno de un ordenador para poderlo verlo bien un ordenador de sobremesa para que el arroyo tomó agua con las manos y la fue perdiendo por el camino y se le escapó a llegar con el castro sólo se queda se quedaba a llegar con el castro ahora solo le quedaban una gota ahora le toca a otra persona ahora le toca a por ejemplo a olga de castilla de madrid se me ha ido se ha cortado ahora le toca a raquel hola raquel te toca a ti ahora le toca a mario hola mario hola escucha ahora sí ahora os toca a vosotros vale pues a ver si es aquí al día siguiente no si al día siguiente la principita fue a visitar al cactus que quería saber qué tal estaba está muy enfadado por fin has venido tú descansando y sin poder dormir nada porque no has dormido ahora le toca el turno a a ver a ver quién tiene ahora le toca el turno a carlos rodríguez hola carlos rodríguez se me se me escucha hola carlos se me escucha no hola raúl no está raúl no a ver a quién hola fernando vázquez se me escucha hola fernando se me escucha fernando andrea te toca a ti ahora otra vez hola andrea se me escucha te escucho hola te escucho perfecto sí ahora te toca este ese trozo bueno no te das cuenta de que si estoy solo puede atacarme un animal salvaje la principita estaba confusa pensaba que el cactus es la planta más fuerte de todas eh fundación persona zamora os toca a vosotros ahora eh fundación persona zamora eh os voy a activar el micro vale se me escucha fundación persona zamora ¿se me escucha? hola sí 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 precipita a mí nunca me ha acabado un animal que me ha acabado un animal que me ha acabado pero conmigo es diferente porque yo he nacido en una parte del planeta donde hay solos soy especial hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora y todos y todos me tienen envidia o esos tienen que cuidarme y escucharme y escucharme y escucharme eh Carlos Carlos Rodríguez os toca a vos ahora a ti eh Carlos eh se me escucha eh eh Olga de Mar se me escucha ya se escucha que es si si holga se me escucha hola Carlos se me escucha si si te toca a ti a ver esta aplicación no convenció a la principita pero no supo qué contestar el castor se le pidió agua y la primita fue a hoyo vayas veces de nuevo y los reos se volvieron a quedar helados eh Olga te toca a ti ahora hola hola Olga se me escucha si te toca hola el ficus te decía a la princesita el castor te decía a la princesita cómo debía cuidarle y cómo debía cuidarle cuidar el planeta eh Mónica te toca a ti ahora Mónica Antequera ay que tengo mucha dificultad según el castor en un planeta bien cuidados 3 siempre hay un número al 7 los 7 siempre llegan la misma cantidad leo 3 y los 2 2 3 gracias ya has terminado Mónica no es tengo que leer esto si ah vale no era azul ah es azul si ya lo he terminado si ahora le toca a a a ver maria eugenia estás eh estás disponible maria eugenia se me escucha bien eh vero bien pero se me escucha si si te toca vale si lo tengo en la sol lo tengo su radio nazo el la en azul vale a a a la aplic delis y he !!! me gusta va a su paleta que está como ésta estaba con las cartas de de nada tiene la necesidad donde que ahora le toca el turno a ver a ver si se me escucha un moderador desactivó su audio reunión de lectura llamada en curso tres puntos los micrófonos por favor hola maría se me escucha hola maría se me escucha si te toca a ti ahora esto pero luego pensó que aprender una nueva una manera nueva de hacer las cosas no puede ser malo seguimos si la principita se pasaba los días podando ramas moviendo piedras y cavando en la tierra daba igual cuánto trabajaba al cactus le parecía poco ahora le toca el turno a a ver a fundación personas zamora en fundación personas zamora sí reunión de lectura llamada y espera y ya ya puedes continuar vale es la hora sí cada día el cactus le decía cactus tienes que ahora lo que me protegerme de los animales y estar siempre disponible ahora es toca a gemas un moderador de salud Un nuevo audio. Un club de lectura llamada Incursicos. Un club de lectura llamada Incursicos. Algunos días la precepita se agobiaba y se escondía en la parte oscura del planeta. Allí se sentía tranquila el libro. Por eso ella no tiene miedo de la oscuridad como yo. Ahora le toca a... A ver cuánto queda de capítulo... Ahora les toca a Mónica Antequera. Una noche la principita pensó que los gastos son plantas de los clínicos. Necesitan muy poca agua. ¿Por qué tenía que regarlo tanto? También se acordó que las espinas 30. Ningún animal se come una planta. Y no se puede tomar un mosquito. Ahora le toca el turno a Guillermo. Guillermo, ¿se me escucha? Guillermo. Sí, estoy ahora. Sí, te toca. Os toca a ti. Vale. Es lo de la línea... Es lo que tengo azul marcado. Vale, el azul. Sí. Así que se fue sin dar explicaciones, sin despedirse y sin mala conciencia, la principita se fue a viajar por el universo. Y sigue, que es el último del tercer capítulo. Ah, es que entraba por ahí. Bien, hemos terminado el tercer capítulo de la principita. Hemos terminado el leer. Ahora mismo os voy a hacer una pregunta. Desactivó tu audio. Reunión club de lectura llamada en curso tres puntos. Ahora os voy a hacer una pregunta sobre el libro. Vale, y os voy a decir... Y os voy a empezar por orden alfabético, por nombre. Por favor, desactivad los micrófonos para que se escuche mejor a la gente del club que está participando en el club de lectura, por favor. ¿Qué tal te ha parecido el capítulo, Andrea Oñate? Muy bonito, me gustó, me gustó sobre todo la parte de donde la principita se va a dormir y el cactus está enfadado porque él no pudo dormir nada. Ahora, Carlos Rodríguez, ¿qué tal te ha parecido el libro? ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Carlos, ¿se me escucha bien? Bien, vamos a dar el turno. Hola, Fernando Vázquez, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Bueno. Fundación Persona Zamora, ¿qué tal os ha parecido este libro? Este que es el capítulo. Bien, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Me gusta. ¿Me os ha gustado? Sí. Me gusta muchísimo. ¿Qué parte os ha gustado más? Todo. 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 Ahora, Gemma. Hola, Gemma. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Hola, Antonio. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Sí, dame capítulo, sí. ¿Qué es que te ha parecido? ¿Qué si te ha gustado y todo? A mí me cante de todo, hijo. Ahora vamos a dar turno a Guillermo. Hola, Guillermo. Guillermo, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Te ha gustado, Guillermo? ¿Se me escucha? Antonio, de lo que me gusta. Reunión, club de lectura, llamada en curso tres puntos. Desactivado. Hola, María. Hola, María. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Bien, muy bien. Me ha parecido muy interesante. La parte que más me ha gustado ha sido la de, o sea, que dice la del día, la noche y todo eso. El planeta, la parte que dice que el planeta siempre tiene una parte de día y otra parte que es de noche. Eso está interesante. Hola, María Eugenia. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Hola, Mario. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Hola. A mí me ha parecido muy bien el capítulo. Ha estado muy interesante. Y me ha gustado todas las partes. Ha estado muy bien. Hola, Mónica. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Hola, Mónica. ¿Se me escucha? ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Perdón, yo no te escuchaba, Antonio. Que tenía el micrófono de la ciudad. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? A mí me ha parecido muy interesante. Sobre todo lo de, sobre todo comparte la opinión de la compañera. Lo del planeta, que es interesante. Es como es lo del día y la noche. Hola, Nerea. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Hola, Nerea. ¿Qué tal te ha parecido? Hola. Pues lo que he escuchado me ha parecido muy bien. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Hola, Olga. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? ¡Cómo ha dicho! Me ha gustado todo. Hola, persona de apoyo. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo? Hola, Raquel. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Raquel, ¿se me escucha? Bueno. Hola, Raquel. ¿Se me escucha? Hola, Vero. Escudero, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? A mí me gusta de todo. A mí me gusta de más de plata. Vero, ¿de dónde eres? Yo soy de Aprocort. ¿De Aprocort? Sí. Bien. Bueno, bueno, ahora lo que voy a hacer es deciros la próxima reunión del club de lectura que vamos a tener. Y en el próximo reunión del club de lectura vamos a leer una primera parte del cuarto capítulo de la principita. Porque el cuarto capítulo de la principita es muy largo de leer y lo que vamos a hacer es leer las seis primeras páginas del cuarto capítulo. Porque es larguísimo de leer y no nos daría tiempo a leerlo en una hora aproximada en lo que dura esta sesión del club de lectura. Vale. 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 ¿Cuándo es? O la digo ahora, es el 17 de junio a las cuatro de la tarde. Vale. Gracias. Sí, es el 17. Vale. Es recordar, recordar a la gente que lleve tableta o móvil y eso, que lo que maneja un ordenador, porque si no, no se va a ver bien la lectura del libro. Que el que lleve un ordenador, un portátil, etcétera, y eso. Sí. Entonces, nos vemos el 17 de junio a las cuatro de la tarde. Muchas gracias por haber participado a todos y a todas y nos vemos. Gracias. Gracias. Vale, gracias. Adiós. 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 Cuidado mucho. Cuidado mucho. Vale.